Los vecinos de un sector del barrio Rebolo dicen vivir un calvario debido al desbordamiento que se ha presentado en la canalización del arroyo hospital el heraldo se trasladó hacia el sitio para conversar con los afectados hasta el momento no ha llegado ninguna de las personas para que nos apoyen por lo menos hay personas que durmieron con los colchones mojados no hemos recibido el apoyo de ninguna entidad gubernamental ni estatal para que nos apoyen o nos ayuden al menos a solucionar las cosas más prontas a como por ejemplo a la atención a los adultos mayores que fueron bastante afectados y se encuentran enfermos en las condiciones en lo que están los niños algunas personas quedaron sin dormir ayer durmieron en condiciones no óptimas porque este todos los colchones están supremamente mojados en plena pandemia a nosotros nos arrolló todas esas aguas mugrosas ahora que el COVID todavía no se ha ido volvió otra vez el arroyo hizo lo mismo que había hecho se destapan las cantarillas se vuelan por aquí es un caos tengo todas estas firmas que acabé de recoger por acá las cuales nos van a servir nos van a sustentar de personas que han sido afectadas realmente estas son víctimas han sido afectadas porque supuestamente a nosotros dicen que no hay plata a nosotros no nos interesa la plata nos interesa que nos arreglen el problema que no teníamos porque cuando el arroyo estaba a cielo abierto nunca se nos inundaron las casas así como david muchos vecinos han tomado la iniciativa de limpiar las rejillas puesto que el arroyo trae consigo desechos que posteriormente lo tapan no es mentira que es verdad que se mojamos cuartos miren bien las camas el escaparate seguimos sufriendo algunas personas están sufriendo de pánico porque no podemos ver caer ni tres gotas de agua porque obviamente nos da el pánico dormimos con incertidumbre con zozobra y pues realmente no hay una respuesta a la solución del arroyo que debe haber una intervención como tal en el arroyo bueno mis quejas es que mi casa estaba en buenas condiciones pero apenas principiaron hacer y que el puente y la carretera me dañaron fue mi casa y yo y yo trabajé 25 años para tener mi rancho mira la quebra porquería que me hicieron me han dejado porquería el agua se me mete los chismes todo una parte se dañaron y otros están ahí porque los sacamos los demás pero los demás se dañaron yo quiero que me arreglen mi casa pronto porque el agua se me mete más que todo por aquí nosotros en este momento la gente del sector la familia se ven afectadas porque no ha habido solución contundente por parte del ente del estado porque lo podemos llamar desastres porque nunca lo habíamos vivido en el sector y nos dejaba con todos los electrodomésticos completamente dañados en esta casa hay nueve familias esas nueve familias hay cuatro personas con discapacidad la comunidad espera por parte de las autoridades competentes que se tomen cartas en el asunto puesto que manifiestan que no pueden seguir con esta situación no 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 no